El Rincón del Soguero Así que muchas gracias Cive y manos a la obra para ver cómo se hace este lindo retejido Bueno, vamos a empezar a tejer la argolla El tejido es fácil pero el arranque es bastante complicado Vamos a presentar la argolla y el tiento en la mano izquierda Y vamos a hacer una vuelta desde afuera hacia adentro de la argolla Haciendo un rulo, ahí de esta forma Lo sostenemos y vamos a repetir el movimiento Pero esta vez vamos a pasar entre la argolla y el tiento Formando otro rulo Lo arrimamos y quedaría de esta forma Ahora con este tiento vamos a girarlo hacia afuera Haciendo que esta cruz que se ha formado acá Quede del lado de arriba de la argolla Ahora pasamos el tiento Por el centro de la argolla Y por debajo del primero de la cruz Lo dejamos un poquito flojo Y lo sostenemos con el pulgar Ahora vamos a pasar por el centro de la argolla Y vamos a hacer otro rulo Una vez que esta así lo que vamos a hacer es pasar Sobre uno Bajo tres La arrimamos Y listo A partir de ahora el tejido ya esta trabado Así que lo podemos soltar que no se desarma Y empezamos a tejer que es mucho más fácil Para tejer lo que tenemos que hacer es Cuando avanzamos hacemos Sobre uno Bajo uno Pasamos alrededor De la argolla Y volvemos Haciendo un rulo Ahora pasaría De derecha a izquierda Haciendo Sobre uno Bajo tres Cuando avanza Hace Sobre uno Bajo uno Bajo tres Haciendo Hacemos una vuelta Alrededor de la argolla Haciendo 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 Hacemos sobre uno, bajo tres. Ahora cuando avanzamos hacemos sobre uno, bajo uno. Pasamos por dentro de la argolla, haciendo un rulo alrededor y retrocedemos haciendo sobre uno, bajo tres. Porque estaría pasando por debajo de uno, dos, tres. Se lo explico una vez más. El tejido es muy fácil igual. Cuando avanzamos hacemos sobre uno, bajo uno, damos una vuelta alrededor de la argolla. Y ahora hacemos sobre uno, bajo tres. Y ahora les voy a mostrar que hacer si el tiento se queda corto. Vamos a seguir cosiendo, estoy retrocediendo en este momento, sobre uno, bajo tres. Y ahí se quedó corto. Lo que hacemos lo ajustamos, lo dejamos de esa forma y le agregamos el tiento nuevo por la misma pasada. Dejamos una colita para que no se vaya a zafar. A este lo llevamos hacia abajo. Y seguimos cosiendo con normalidad. Bueno, ahora vamos a hacer el cierre. El cierre es mucho más fácil que el comienzo. Lo que tenemos que hacer es desarmar el arranque. Volver atrás esta pasada. La desarmamos otra vez. Listo. Hasta que quede este rulo suelto. Ahora lo que hacemos es, llevamos la costura hasta que llegue al rulo. Una vez que llegamos con la costura al rulo, lo que tenemos que hacer es, seguimos trabajando. Vamos a avanzar. Pero ahora que tendríamos que girar alrededor de la argolla, lo vamos a hacer al movimiento, pero pasando por dentro del rulo. Giramos alrededor de la argolla. y vamos a volver pasando por dentro del rulo y por debajo del tiento. Así, de este modo. Ahora, haríamos sobre uno, bajo tres normalmente. y vamos a avanzar haciendo sobre uno, bajo uno que está escondido dentro del rulo. Lo vamos a levantar. Lo vamos a levantar. Ahí, por debajo de ese. Ahora, ya tendríamos unido el comienzo y el final de la costura. Lo que vamos a hacer, para que se disimule bien, es, con el tiento con el que estamos cosiendo, lo vamos a sacar hacia la izquierda. Y con la colita, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a sacar hacia la derecha. Lo ajustamos bien, para que se disimule. Y nos podemos ayudar de una pinza, para darle la formita, y para que quede más pareja. Las colitas de donde ingerimos, las podemos cortar bien al ras, que no se va a zafar. Los mismos con las del cierre. Las cortamos bien al ras. Y listo, ahí estaría terminada la argolla retejida. Le vamos a poner un poquito de jabón con café, para que noten bien la trama que se formó. Y bien, así quedaría terminada la argollita. Espero que el video les haya servido, que me hayan entendido. Y le vamos a reiterar el agradecimiento a Siebel Junior, por habernos enseñado a hacer esta argollita retejida tan linda. Bueno amigos del Rincón del Soguero, acá se termina un video más. Ya saben, si les gustó, denle un like. Dejen su comentario acá abajo. Suscríbanse al canal, que es muy importante. Dejen sus sugerencias. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo vuelta y media. Chau, nos vemos.